La señora, a pesar de que sabiendo que hemos contado qué es lo que ha pasado en la hollada, existía un horno, ahí lo asesinaron muchas personas, ha perdido la vida en ese sitio de parte de los militares. Nosotros como organización somos afectados de Sendero Luminoso, somos afectados de parte de los militares, inclusive de autodefensas también. También esas personas familiares, agrupamos nuestra organización por esa razón, he hecho saber a esta señora, pero no pensábamos, pues no para que busque protagonismo la señora. Después de escuchar nuestro testimonio, vaya y después va a decir que va una persona a un horno. Eso lo rechazamos rotundamente de la señora, su actitud y desde hoy para adelante nunca, nunca nos recibiremos ni siquiera lo que ella. Si es que como una persona decente hubiera, si es que no quiere ayudar, debe ayudar callada, no debe estar ahí comentando cosas, ¿no? Si no quiere ayudar, pues no, está bien que nosotros no necesitamos, pues no sabemos cómo nosotros buscar ese presupuesto o sabemos a dónde tocar las puertas. Estamos en Ayacucho y este es el horno más grande y más antiguo de todo el Perú. Y tú, ¿a quién meterías aquí?